que ha elaborado esta nota informativa, así que todo el diario, o el diario, en este caso adquiere toda la responsabilidad. La nota dice lo siguiente, desde hace dos años que los aspirantes para ser bomberos en Casa Grande culminaron su ciclo de aprendizaje y quedaron habilitados para ser, en este caso, ascendidos al grado inmediato superior, pero para ello le pidieron algunas declaraciones, supuestamente, al vicepresidente del Comité de Bomberos del Distrito de Casa Grande, que es el señor Wilmer, Wilmer Méndez Cotrina, que citaron sus supuestas declaraciones, en donde dice lo siguiente, los amigos bomberos están en el local de servicios urbanos de la empresa, pero para que puedan juramentar la compañía, tienen que tener un local reconocido, es decir, que sea oficializado para la compañía, cosa que es entrampado, en la oficina de imagen institucional de la empresa Casa Grande. Asimismo, cita el diario, Méndez Cotrina, no dudó en emplazar a la superintendente de la empresa Casa Grande, Marisol Gutiérrez Torres, mencionando que se va a promover una marcha pacífica para sensibilizar a los directivos de la empresa, ya que solo se quiere la firma del señor Rodríguez para que tenga luz verde. En este caso, es inaudito que los jóvenes estén sin juramentar hasta la fecha, es lo que supuestamente había declarado el señor Méndez Cotrina a este diario. Por otra parte, también se dice que se agregó que no entiende la posición de la empresa, puesto que son ellos los que saldrían beneficiados, y también otras declaraciones que supuestamente dio el señor Méndez Cotrina, dice lo siguiente, un incendio que ocurre al interior de la fábrica, son los bomberos quienes tendrán que ayudar, no la gente de imagen que está entrampando todo esto. Son las declaraciones que supuestamente dio el vicepresidente del comité de conformación de la compañía de bomberos de Casa Grande, a quien tenemos presente hoy en la mesa de conducción para que nos pueda aclarar nuevamente a la bienvenida al señor Méndez, fueron ciertas o no fueron ciertas estas declaraciones, en algún momento le pidieron para que pueda acceder a ellas a través de una entrevista, o qué se estaría diciendo en este diario. Buenas tardes. Buenas tardes, es un momento muy agrio para mí, pero antes de eso quisiera, por favor, dar un saludo a todas las mujeres de Casarán y de todo el Perú, porque ahora se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bueno, Lucho, fíjate, el día de antes de ayer fue a través del teléfono, que recibí una llamada de un, de este señor que no nunca lo conocí, tampoco, amigo, soy de la, de la industria, bueno, le digo, ¿qué es lo que quiere saber? Hay parte de verdad y hay parte de, la mayor parte es mentira, o sea, me parece que está, el señor es Víctor Rodríguez, por ese caso, se lo digo el nombre, ¿no? Víctor Rodríguez. Porque ahora estoy escuchando de que no, nadie, nadie firma, nadie, nadie se responsabiliza, en este caso, como tú dices, pues será responsable el diario, ¿no? Y la verdad es que decía de que toda gestión es engorrosa y tiene un proceso largo y debe estar en alguna instancia seguramente entrampado, ¿no? Pero ese es, ese es el proceso que nosotros tenemos que seguir, porque de todas maneras así es, nunca, nunca están prestos todas las, este, las instancias como para poder, este, de inmediato, darnos luz verde, porque tendrán otras cosas más prioritarias que la nuestra, conversé esas cosas con él, pero él más se refirió sobre que, ay, qué cantidad de bomberos hay y qué están haciendo ellos, no están haciendo nada, bueno, le digo, ellos tendrán que esperar muy pacientemente, porque lo primero que tenemos que resolver es de que el lugar donde va a estar la compañía de bomberos, este, se nos dé la facilidad a la empresa de Casa Grande, y para eso tenemos que tener un documento, no se puede así nomás hacer, no podemos nosotros ir y tomar la posición de un local que no nos pertenece, y la empresa tiene a bien, pero tiene que seguir su, su, ¿cómo se llama?, su canalización en las instancias correspondientes, y las gestiones siempre duran, le digo. ¿Quiere decir que tergiversaron, distorsionaron las declaraciones que usted dio? Fíjese, claro, ni siquiera tomé nombre propio de la señora Marisol, que temprano llamé por teléfono a ella para yo pedirle disculpas y decirle de que no ha sido así, ¿no? Temprano lo llamé a él y no quería darme, este, no me quería contestar, después de más o menos dos horas, él me llama, le digo, Víctor, yo quiero que tú me atiendas por lo menos unos cinco minutos, ¿qué pasó con esto?, pues, me dice, yo lo tengo grabado, muy bien, quiero escucharlo, le digo, contigo, y después de escucharlo, desmentimos en el mismo, en la misma hoja que tú has escrito, todo lo que has escrito, le digo, porque no te he dicho así, le digo, eso no está bien de que tú tomes el nombre de una persona para poder hacer daño, le digo, si tú tienes rencillas o una, o este, un ánima versión con ciertas personas, o no sé, le digo, con la empresa misma, es un problema, le digo, no es el mío, tampoco debía utilizarme para esto, le digo, yo he sido honesto y veraz en decirte las cosas, le digo, porque nosotros estamos entusiasmados y queremos ya de que la, la comedia bombero comience a funcionar, en ningún momento tampoco me referí que yo, que la empresa caserán se lo necesita más que nosotros, tampoco me referí a eso nada. Convocó a una, o tenía la intención de convocar una marcha pacífica. Él dijo así, ¿qué te parece si hacemos una marcha? Bueno, él es el que propuso. Sí, si se amerita, le digo, podría ser, pero le digo, ahorita está en proceso de poder, este, en las instancias que corresponde, tratar de ver de que lo solucione el problema para de una vez sanearse eso y tener nuestra compañía bombero, o sea, local, en el local sale, sale. Pero yo más tarde llamé a Víctor Fernández y él me dice, Willer, todo está saneado y la empresa caserán nos está dando luz verde en todo. Y yo me alegré de eso, lo volví a llamar a él para que se rectifique en todo lo que ha dicho, porque digo, y lo llamé, le dije, por si acaso, ya caserán, ya dio todo y está en luz verde todo para que de una vez se, se dé la fundación, la creación de la convenio bomberos en caserán. Te pido, por favor, si vas a sacar una noticia, sácalo de esa manera. Ahora, ¿va a tomar usted algún tipo de acción ilegal? Porque su persona, o bueno, la honra de su persona por las declaraciones que supuestamente ha vertido, no está quedando muy bien parada. Sí, está bien. Mira, yo tengo, he llamado a la industria. Claro. He llamado, pero no me contestan. No, correcto, me imagino que deben estar muy ocupados. Pero tengo personas, o sea, amistades, que cuando estábamos en otra hora en el ámbito del arte musical, teníamos un corresponsal de la industria, y ese amigo sigue trabajando en la industria. Tocaré su puerta para que él me muestre quién son las personas a quién yo tengo que acudir para poder ver eso, este punto de vista, y sea sancionado tal persona. O si no, que me haga escuchar, lo escuchamos contigo, con quien sea, la grabación que dice él, que tiene una grabación. Ahora, desde ya, desde que vimos estas declaraciones en el diario, aparte descontextualizada, nos pareció muy extrañas, que saliera de parte suya, más aún, considerando que usted es una de las personas que sigue de cerca este proceso, en las que se ha tenido que lograr escalar varios pasos para poder lograr la conformación de la compañía aquí en Casa Grande. Así es, Lucho. Fíjate, siempre Víctor aquí está presente, él siempre me decía, profesor, usted es el más preocupado por eso. Y lo digo con mucha modestia aparte, Lucho, ¿no? Si de ser así, ¿cómo crees yo que quien nos tiende una mano para poder ayudarnos, tenga que yo valorarla, la persona o la institución, en este caso, esta empresa? Mucho más que la empresa de Casa Grande, y de aquí quiero decirle a la señora Marisol Gutiérrez, ¿no? Así es. Que es representante de imagen institucional. Nos han ayudado muchas veces con el CEBE, donde yo trabajo. Nos han ayudado muchas veces con el sector donde, cuando yo he sido alcalde vecinal, ¿cómo es posible que yo ahora tenga que decir en contra de la empresa? O sea, es inaudito pensar eso, ¿no? Fui sorprendido, quizás para su beneficio de él, porque más él quiso entrar a tallar de que estaban bomberos que estaban quietos y no hacían nada. Aquí quiero decirle de que hay 14 bomberos para graduar, ¿verdad? Y son 20 que están en preparación. Todo eso se está haciendo, mira, o sea, no están dormidos. Simplemente queremos de que una vez se cumpla, y me parece que a Casa Grande le dio, y quiero agradecer personalmente, y con esto, en todo caso, la disculpa del caso por esto, pero tengo que aclarar esto. Quiero decirle a las autoridades, de los funcionarios y autoridades de la empresa Casa Grande, muy agradecido de parte mía, personalmente, del comité del cual yo soy el vicepresidente, y organizador de la compañía bomberos en Casa Grande, y decirle muchas gracias por todas las cosas que ustedes van a beneficiarnos a nosotros. Y la verdad, me cuenta Víctor de que vamos a tener el local, o sea, el lugar donde va ya a ser el cuartel, y se va a hacer la construcción, la empresa lo va a hacer. Claro. Y eso, caramba, ¿cómo yo poder desmerecer a tan gran ayuda, a tan gran favor? Sin duda, profesor, es por ello que también contamos con la presencia del comandante Víctor Fernández, comandante, nuevamente, bienvenido a Cultural Noticias. ¿Qué es lo que falta ya para juramentar a la promoción, la primera promoción de bomberos, aquí en el distrito? Ante todo, buenas tardes, un saludo para toda la comunidad de Casa Grandina, y personas que nos están escuchando, y agradecer a Cultural Noticias la preocupación de saber la situación de la compañía de bomberos de Casa Grande. La situación de la compañía de bomberos de Casa Grande es la siguiente, a la fecha estamos en conversaciones muy continuas, cada quince días con la empresa, con los altos funcionarios, para ver el tema del local. Como usted lo ha dicho, y como lo ha dicho el vicepresidente del comité organizador, el señor Wilder Méndez, no se puede fundar una compañía si no tenemos el local. Tampoco es la obligación de la empresa darnos el local. Si la empresa Casa Grande ha tenido a bien apoyarnos con esto, porque no es su obligación, aquí la obligación más que nada es de la autoridad municipal. Esa es la verdad. Entonces, ante esto nos estamos reuniendo, tenemos ya en los próximos días, ya el resultado, la resolución de COFOPRI para el desmembramiento de este lote que va a ser donado para la compañía de bomberos, directamente por parte de la empresa. Un lote de 700 metros y tenemos ya el proyecto de construcción, que lo tengo acá, en el informe número 01, y el expediente técnico que ya está en la ciudad de Lima, el día primero de marzo. ¿Qué contiene este expediente, comandante? Este expediente contiene el proyecto de construcción, contiene la sesión en uso, todos los documentos referentes al personal voluntario, que son 12 que están para graduarse, ¿no? Tiene la resolución de funcionamiento, los documentos de identidad, los planos de arquitectura, los planos de ubicación, los libros de actas, todo lo concerniente, ¿para qué? Acá no sé si lo pueden enfocar, es expediente técnico del Comité Organizador de la Compañía de Voluntarios Casagrande. Este expediente se ha enviado a Lima para que en los próximos días la Compañía de Bomberos Voluntarios de Casagrande sea reconocida mediante resolución jefatural. O sea, va a salir una resolución donde dice que se reconoce la Compañía de Bomberos Casagrande, que espero sea el número 222, y que ya puede entrar en operatividad. ¿Va a ser designado algún supervisor, alguna persona encargada? No, no. Una vez que sale la partida de nacimiento de la Compañía Casagrande, ya es un tema del Comité, la autoridad municipal, y las personas que quieran apoyarnos, en este caso la empresa, para que veamos dónde va a funcionar hasta que se pueda construir, se pueda donar el terreno y se pueda construir. Entonces, ahí ya podemos juramentar a los nuevos bomberos. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Bueno, la resolución debe estar en máximo 10 días. Ok. Como ustedes sabrán, tenemos una autobomba, que fue donada de Utah, y que nos costó muchísimo trabajo traerla, donde todos estuvieron inmersos, la municipalidad, con el exalcalde, la empresa, que también apoyó económicamente, y el cuerpo de bomberos. Esa unidad ya está pintada, le falta su ploteo y cambiarle un vidrio. Tenemos otra unidad de mil galones de agua, que está en una cochera, acá en Casagrande. Tenemos una camioneta de rescate, y dos unidades más por traer, que es una ambulancia y una rescate para accidentes. Entonces, esa es, teniendo la partida de nacimiento de la Compañía de Bomberos de Casagrande, si es posible, tendré que fundarlo en la Plaza de Armas, si no tengo un local. Pero se funda sea como sea. Se funda sea como sea. Ahora, no es un tema de que el personal no juramente. En todo comité organizador tienen que tener el local para que fuera a juramentar los bomberos. El personal sigue preparándose. El personal sigue preparándose. La segunda promoción no puede culminar su capacitación hasta que no se funde la compañía, porque es una norma del cuerpo de bomberos. Solamente se acepta una promoción, que es la que está y ha dado examen todo, para que juramente, inmediatamente, se culmina la capacitación de la segunda promoción y ya tenemos otra promoción. Y empiezan los llamamientos de la tercera. Entonces, no podemos saltarnos. Yo entiendo que el personal esté preocupado, ¿no? Pero lo que no entiendo, ni mi comando, el comando departamental está muy incómodo por esta situación, ¿no? Se están realizando las investigaciones del caso para determinar quién ha sido la persona que ha tomado el nombre del señor Méndez, porque con el vicepresidente estamos trabajando en una forma mancomunada. Siempre nos comunicamos y a mí me causó mucha extrañeza que habiendo conversado hace un día con él, salgan estas declaraciones, ¿no? Como se lo dije temprano. Entonces, me parece que ha sido, quiero pensar que ha sido un exceso de información, una información equivocada, no sé, pero, este, eso no debe suceder, porque se está tomando el nombre de un miembro del comité. No se ha tomado el miembro del Cuerpo de Bomberos, sino el Cuerpo de Bomberos tiene sus normas y tenemos, bueno, las personas que en este caso hacen el trabajo de la investigación y determinan quién ha sido la persona que ha hecho esta cosa, ¿no? Para aclarar, comandante, el terreno, el local que sería la empresa, serviría ya para implementar el local de los bomberos. Así es, lo que tenemos proyectado y estamos conversando, esta es una conversación, pero que está en un buen nivel, entonces, es, sale la resolución de la compañía de bomberos y ubicamos un lugar, yo creo que la municipalidad no va a tener, no va a apoyar, no va a tener ningún reparo, en buscarnos un lugar donde podremos ambientarlo y funcionar unos tres meses, hasta que se ponga la primera piedra y se empiece a hacer la construcción. Mientras, el saneamiento de parte de la empresa, yo mismo soy testigo de eso, en COFOPRI está bien avanzado, la próxima semana deben entregar ya los documentos, se inicia la donación, una vez que se hace la donación, se empezaría la construcción. Puede ser por parte de la empresa o por parte del cuerpo de bomberos, ¿no? O por parte de la municipalidad, o por parte de cualquier empresa que tenga sensibilidad y que sepa que hemos venido a ayudar a la comunidad. ¿Qué es lo que especifica el expediente técnico? ¿Cuánto se tendría que invertir para construir el local? En el monto no se especifica acá, solamente está proyectado los planos, eso. El monto ya está a determinar en el momento que se va a hacer la obra, ¿no? Claro. Profesor Méndez, como parte del comité, ¿ya hay algunas coordinaciones entre los miembros para que puedan apoyar en esta construcción del local? La verdad es que en las gestiones últimas se había hecho con Víctor para ver si la municipalidad tiene que poner también parte en esto. Hay un poquito también de demora, ¿no? Las gestiones no se hacen rápido, Lucho, y yo creo que tú sabes eso como comunicador social, como un ente de la prensa, sabes tú de que las cosas son así. No es porque nosotros querramos de que eso se dilate, es por las mismas las mismas preocupaciones o responsabilidades, compromisos que tienen las entidades, en este caso por ejemplo la municipalidad, y entonces opta por las prioridades. Nosotros de todas maneras tratamos de hacer las gestiones a donde las puertas cuando tocamos no se nos abren, ¿no? Porque fíjate, la Compañía de Bomberos es una es una compañía, es un cuerpo de personas que ayudan en una forma denodada, o sea, ellos no tienen ningún sueldo, ¿correcto? Y vivimos y vivimos de la participación, de la colaboración de las personas representativas o de las instituciones o entre representativos de la sociedad, y en ese sentido tenemos que seguir tocando puertas para ver que se nos abran y que nos apoyen siempre, en eso da. Y para eso fue creado este comité, comité organizador para el funcionamiento de la Compañía de Bomberos en Casarán. Nosotros vamos a continuar, como ya lo dijo el comandante, vamos a continuar, si después de esto, de una vez creado y fundado ya la Compañía de Bomberos en Casarán, entonces lo que tenemos que hacer, o bien nos retiramos, es decir, hasta aquí te hemos ayudado, Víctor, o si él cree necesario seguir, nosotros vamos a seguir. ¿Por qué? Porque es necesario, una u otra cosa es necesario para que la Compañía de Bomberos funcione. La última vez que tú lo tienes a bien, por ejemplo, fue en Sucafay, que fue una tragedia, fue un incendio de que, caramba, nosotros, todo el mundo lo lamentó. Y tuvimos que esperar varios minutos para que pueda llegar la Compañía más próxima, que era de Cartabio. Así es. Fíjate tú, por eso es que es necesario y es primordial. Yo desde aquí quisiera, perdóname, te traje un minuto o unos segundos, desde aquí yo hago, pues, el llamado a todas las personas representativas, instituciones representativas, de que esto no debe demorar más, porque la desgracia siempre sucede. ¿Todos los integrantes del comité, de la comisión, están participando activamente? Correcto, sí. Todos, sí, sí. Perfecto. Muy bien, comandante, para ir culminando, entonces dentro de diez días se tendrá nuevas noticias sobre lo que podrá pasar con el local de bomberos en Casa Grande. Sí, yo creo que en diez días ya está solucionado el tema COFOPRI, porque la empresa ha puesto mucho, ha determinado incluso un abogado para que especialmente haga la investigación y determine cuáles son los documentos que faltan, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, comandante Fernández, profesor Méndez, gracias por su presencia en Cultural Noticias. Bueno, es indispensable poder tenerlos aquí para que se pueda aclarar el tema, y más aún la nota que salió en el diario La Industria, se aclaró el tema, fueron tergiversadas todas las declaraciones, tenemos la propia palabra del profesor Méndez Cotrina, mientras que el comandante Víctor Fernández nos ha dicho que dentro de diez días se tendrá nuevas y buenas noticias sobre la compañía de bomberos y el local para ellos en el distrito de Casa Grande. Nos vamos con la siguiente nota al despedir de esta entrevista, y tiene que ver con la ordenanza municipal que restringe el tránsito de menores en la provincia de Ascope. Tenemos un extracto de todo lo que pasó durante la última semana, opiniones de las autoridades de todo el Valle Chicana, ¿están?